Y ahorita estábamos muy entretenidos viendo el equipo de Xochitl Galvez, pero pues es que hay puro perdedor, puro cartucho quemado, Santiago Cril pues perdió contra López Obrador aquí por la jefatura de gobierno, luego se dedicó a dar permisos de casinos en la Secretaría de Gobernación, Robert Moreira pues es el mapache mayor de Coahuila, Carolina Villano pues ya perdió, le ganamos, le ganó Julio Menchaca en Hidalgo, Max Cortaza, revivieron a Max Cortaza, como ya regresó RBD, a lo mejor quieren que regrese Timbiriche, pero ¿quién es Max Cortaza? Pues era el coordinador de comunicación con Calderón, cuando se robaron la presidencia, fue el orquestador de la guerra sucia, del peligro para México, es experto en guerra sucia, no nos extraña que desde su aparición pues se haya reseado en las redes esta guerra sucia.